Pero quería tocarlo contigo justo por esa parte, que de repente uno dice, es que en la escuela no me dejó nada, porque ya tienes tan claro a qué te quieres dedicar o qué te gusta hacer, que cuando no hay materias o no hay maestros que estén relacionados a ese ámbito, pues prácticamente todo lo que ves ahí te resulta muy poco útil. Entonces, creo que en tu caso era más o menos así. ¿Tú ya sabías que querías dedicarte algo relacionado a la ilustración o cuando entraste a diseño fue a ver qué va saliendo en el camino? Híjole, fíjate que fue todo un desmadre la carrera, porque obviamente entré como a seguir una noción tan clara. Siempre me ha gustado dibujar y todo eso, pero realmente nunca lo desarrollé a una manera mucho más, pues al mejor nivel vaya. Entonces, yo entré pues sin ninguna expectativa y yo dije, me lazo, pero pues a ver qué va saliendo, ¿no? Que si es el branding o que si por ahí es la foto, no sé qué. Pero realmente para mí fue un mezcladero de cosas que a veces te saturan de tantas materias y sobre todo en la universidad un chorro de materias de relleno que la neta ni te enseñan bien una cosa u otra. Entonces, por ejemplo, digo, yo tuve un semestre de tipografía nada más, ¿no? En ejemplo, y es algo bien básico que yo creo como diseñador tienes que ir experimentando durante toda la carrera, ¿no? No más un semestre. Entonces, son ese tipo de cositas que a mí la neta, pues yo siento que no me dejó mucho. Hubiera preferido tener otro acercamiento, inclusive tal vez va a sonar mal. O sea, pero mucha gente me ha preguntado de que, oye, o sea, hay amigos ya más grandes de que, oye, si ya tengo un hijo que quiere estudiar o un primo mío quiere estudiar la carrera, no sé qué. Este, pues obviamente no es siendo la mala influencia y ahí sí, pero siempre digo, oye, pues mejor que le cale a lo mejor un programita o un curso de diseño en línea, este, no sé, un Domestika o un Crearna o muchas plataformas diferentes, pero que tenga un acercamiento antes de la universidad porque luego te consume mucho y realmente no tienes, pues un acercamiento más claro, ¿no? Entonces yo la neta, siéndote sincero así, de que dije ya profesionalmente la ilustración como mito de vida, pues voy para dos años, ¿no? Que renuncié a mi trabajo y me dediqué a esto y pues todavía salí y la neta no veía si si era por ahí, si era por otro lado, si era por el grande. Entonces siempre fue como un andar ahí a medios chiles, saber qué jala y qué no.